¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbids. Antes de irme, dije, voy a ver la tienda, a ver si en este mundo la compré. Y se ve que no, porque tengo 11 monedas y los recuerditos que me faltan, aquí los tenemos. Vale, ya tengo todo, así que nada. Vamos a comprar esto que está de oferta, uno, y ya está. Vale, perfecto. Sin más dilación, vámonos al mapa. Vamos, por curiosidad, progreso, 99%. No sé qué es ese 1%, supongo que será lo de las piedras, que en algún momento lo veremos. Vamos al mapa y vámonos aquí a la nave. ¿Dónde está la nave? Está aquí. Vámonos a la nave. Confirmamos. Y el 94% en el otro. No compré la tienda en el otro. Vamos a ir un momento al mundo 3, porque tengo justo la nave al lado de una tienda. Vale. Hola. Ahí. Tío, que no me respondía el mando. Que no me respondía el mando. Vale. Y eso, vamos al mundo 3. Y vemos la tienda. Yo creo que la compramos. Pero ahora, claro, ya dudo. Si me falta coger algún recuerdo, si me falta coger los aspectos de arma, porque se ve que el ultimito porcentaje es ese. Así que vamos a ver si ese 94% lo podemos convertir en un 99%. Y no sé si descubriremos, tendremos algún poder nuevo de Vipo. Un segundito, ¿vale? Un segundito. Llevamos dos minutitos por invertir dos minutitos. Y efectivamente me falta... ¡Oh! No tengo monedas. Si es que me falta esta, claro. Me falta esta. Cuando tenga 24, tengo 22. Vale. Y creo que no me queda ninguna misión más. Pero esa me da dos monedas de recuerdo. Dos moneditas de recuerdo. Bueno. Ya lo descubriremos. Me quedan dos moneditas para coger todo. Claro. Tenía que haberme dejado las pociones de subida de Spark. Eso es lo que me tenía que haber dejado por coger. No realmente el aspecto. Pero bueno. Uno que le da lo loco. Se piensa que tiene todas las monedas. Le da lo loco y ya está. Bueno. Cosas que pasan. Vamos a ver. Floreterno. Floreterno. ¿Qué crees eso? ¿Qué crees eso? Sería porque es asunto mío. Y os garantizo que no queréis que mis asuntos se conviertan en vuestros asuntos. Vale. Las praderas en florezas. Parece que vamos a verlas en persona. Preparaos para aterrizar. Vale. A ver. A ver. Se va a poner tumultuoso. Fijaros que sale otra nueva. Contra esta no nos hemos enfrentado. Creo. Tres Spark. Tres Spark. Ursa. Estás aquí. Vaya amenaza. Le quita la fuerza a los Spark. Se cambió el ojo de color. Y otra vez rojo. Uh, va cogiendo potencia. ¿Las mata? ¿Acaba con ellas? No. Uy, 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 uy. ¿Y ahora qué? Si está ahí, esa chica se supone que es con la que no es tal. Se enfrentaremos. Sé que en total son seis mundos o seis sitios a los que viajar. Entonces, vamos por el cuarto, realmente. Vamos por el cuarto. Yo entiendo que falta Estela. Falta de personajes, falta Estela y... Y Yoshi. Yoshi en el anterior. Yo creo que estaba, ¿no? No sé. En este mundo descubriremos otro personaje. Supongo que Estela. Es lo único que... Porque si no en el siguiente, o en este... Es Yoshi. Aunque Yoshi en el otro estaba desde el principio, diría. Yo la veo bien. Me regalan ramos de aquí todo el rato. Anda, qué chulo. Qué guardián tan chulo, ¿eh? Sullivan, esa voz. Qué belleza sin igual. Me ha sacudido como un fuego que consume el alma. Se llama Eugenia. Es la inteligencia artificial que pilota y controla los sistemas de la nave. Y yo... ¿Eh? ¿Queréis decir que habéis confinado a esta pobre criatura... A esta desfachatez voladora? Qué sin sentido. Más injusto. Pero... Pero este... De hecho, aunque sea un factor irrelevante en este contexto... Disfruto considerablemente de mis labores. Señor... Disculpa. Mis porcinos modales. Mis porcinos modales. Perdóname, dulce Eugenia. Que no tengo modales. Soy Sullivan. Ingeniero jefe de Expreso de Floruga. Motor de vapor. Nada me gustaría más que demostraros la superioridad del motor de vapor... Si no fuera por un insignificante problema en las vías. Un problema insignificante es que el vagón restaurante se te desintente en pies de perfino. Eso, amigo, es un tentáculo de oscuridad. Que me aspen. Si los puentes de... Los puentes de parras que conducen a mi tren no estuviesen manchaditos, arrollaría a esa bestia y llegaría en un instante al monte. No obstante... No obstante... Si hay alguna esperanza entre tanta oscuridad... Sería ascuridad, a lo mejor... Sin duda se encuentra en el árbol Flor Eterno. Gracias, señor Sullivan. Visitaremos el árbol Flor Eterno ahora mismo. Pronto estaremos con tu tren, prometido. Vale. Nuevas misiones desbloqueadas. Adelante. Sin perder el rumbo. Esto no lo puedo ni zarandear ni nada. Vale. Por aquí ya no podemos pasar. Durum, durum. Digo, aquí hay que verlo todo. Manaditas. Llevo seis mil. Yo creo que suficiente. Esto no lo voy a hacer. No lo voy a hacer básicamente por un... Por un hecho. Que al final siempre me mandan si quitasen, no sé cuántos. Pues tal. Acorralamiento. Vamos a darle acorralamiento, chicos. Llevamos diez minutitos. Yo creo que podemos hacer acorralamiento a no ser que sea muy corta y dejarlo por aquí. Vale. Entramos en terraflora pisando fuerte. Está ahí el floruga. Y... A ver. Acorralamiento. Aquí serán todos a favor de... ¿De qué? De la ráfaga. ¡Uh! Los... Estos. Los barriles. ¿Esto qué es? Débil al lodo. Me viene bien. Que sea débil al lodo. Estos son... Entiendo que siguen siendo neutros. El lodo. Lodo, lodo, lodo. Lo que tengo que ver es... No me deja. Vale. Vamos a cambiar. Vamos a poner el lodete. A este. Y vamos a quitar... Cago a la mar. Este. No tengo más de lodo. Así que... Este, ¿qué hace? Invoca a un garra salvaje aliado con... ¡Wow! Su ataque inflige... Cuatro turnos. Dura, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. Que esto... Va a hacernos... Mucho bien, ¿eh? ¿Qué prefiero? ¿Quitar esto o esto? Yo diría que esto. Vamos a quitar esto. Y lo pienso... Mega... Mega... Usar. Chaval. 1.274. Esto va a ser una salvajada. 1.372 puede hacer... ¡Fu! De locos. El último nivel... Llego... Me llega al límite, ¿eh? 1.372... Ojito, ¿eh? 1.372. Que se dice pronto. Voy a ir con este equipo. Aunque estén mal... Vamos con Edge... Y hacemos esto. ¡Ay! Que le he dado al lodo. No quería darle al lodo. Amigos míos. Bueno, es débil al lodo. No está mal hecho. Llego a este. De locos. Vale. Ahora... Vamos a ver. Espérate. Vamos a acercarnos. Ya hemos hecho todo. Pero vamos... Punto primero. Curacione. Y... Protección. Es que estoy hasta por... Vamos a sacar esto. Lo currón, ¿eh? Golpeo a dos. Así que... Me viene hasta bien. Le damos... Le damos... Y nada mal. Vale. Vale. Ahora hay que descubrir... Ahora hay que descubrir... Ese me lo he cargado. Tengo a este. Ahora hay que descubrir si estos se mueven y se nos acercan. Como pasa con los de fuego. No. Se quedan en el sitio. Y... Con esta... ¿Qué puedo hacer? He matado a tres. Tengo uno aquí. Ah... Tenemos ahí dos. Pues vamos a hacer esto. No puedo. Qué burro. No le da. Así que... Me va a dar igual. Tío. ¿Qué quiero? No. Le dañamos aquí. Salpicadura. Se va afuera. Perfecto. Ya está, ¿no? No tengo nada más que hacer. No puedo hacer nada más. No sé si bien o mal. Pero... Es tóxico, ¿eh? El que hemos invocado. No me golpea. Perfecto. Me la daña. Vale. Si te lo bajas tú solito... A ver. Edge. Activamos daño de salpicadura. Yo creo que... Hacia ahí... Si no rebota en la tubería... Puede ser. Te vas fuera. Me quedan dos. Vamos a hacer... Quiero daño doble. Ahí. ¿Cómo calculo, eh? ¿Cómo calculo los daños... El... Todo, eh? Me quedan tres. Me queda este... Y este. Vale. Vale. Uno. Dos. No tengo para saltar. Es una pena. Tiene pinta de que me van a golpear. Así que vamos a activar esto. Y... No le mato. Lo ideal sería subirme. Puedo hacer... El daño de acelerón a este. Daño de acelerón a este. Sí. Vamos a hacerle el daño de acelerón a este. Vamos a saltar con esta. Hacia abajo. Básicamente porque con Peach... Me interesa... Hacer el mayor daño posible. Entonces. Así golpeo a los dos. Daño al salpicadura. Le mata. No le mata. Pero no tengo a Edge. No le doy. Y si me pongo de este otro lado... Sabía yo que el daño en área... Tan amplio... Serviría para matarle. Y ahora me queda solo esta. Que si me... ¿A qué es débil? A tóxico dijimos. Vale. Pero más no será... Vamos a poner el de agua. Que le desplazamos. Y si no... Pues mira. Si no se va fuera de este... Le mata a nuestro aliado. Ya está. Pechito. Vamos ahí. Qué bien calculado. Qué bien calculado, amigos. Qué bien. Estoy contentísimo, tío. La verdad es que... No prometía mucho. Todos recuperados. Y gracias a... Subir a Peach. Y tal. Sin perder el rumbo. Lo hemos hecho. Perfecto. Vale. Pues... Amiguetes. Amiguetes. Amiguitos. Mira aquí. Necesitamos. Aquí le hemos dado. Se hace sombra ahí. Son monedas. Esto se puede agitar. O no. No. ¿Este qué? A mí suele pasar un puente de parras. Hay una serpiente ahí. ¿La visteis? Encima una piedra. Muy bien detallada. Bueno. Pues aquí lo voy a dejar. Sin perder el rumbo. Pues venga. Vamos para allá. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya servido. Que os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No falléis. No falléis. No falléis. No falléis. No falléis. No falléis.